Este árbol son las plantas, estos son curativos para diferentes enfermedades. Este es un árbol, se llama ojé, el ojé. Este se toma la resina, sale una resina, se recibe un pocillo, una jarrita. A ese se le toma para botar parásitos, se limpia el cuerpo adentro, el intestino. Para botar parásitos y también te regulariza la sangre, para que no estés anémico, para la anemia es bueno. Para ese es bueno.